Hola, ¿qué tal? Para toda la gente de Pérez Celedón y la zona sur, mi nombre es Robinson Quiroz. Yo resido en los Estados Unidos, en Nueva Jersey, específicamente en Somerset County. Igual que a través de todo el estado, ha sido una zona bastante afectada por el tema del COVID-19. Las noticias dicen que ya superamos la barrera de los 80 mil contagiados y ya tenemos cerca de 4 mil personas fallecidas en todo el estado. Robinson Quiroz vive en una de las zonas más afectadas por el nuevo coronavirus en los Estados Unidos. Él es generaleño y cuenta como la afectación es bastante fuerte en temas de comercio y otros aspectos que está propiciando el COVID en la Unión Americana. Ha sido una situación que durante un mes y medio nos ha golpeado bastante. Todo lo que son comercios cerrados, bares, restaurantes, únicamente trabajos esenciales se están operando. El mandato de las autoridades es quedarnos en casa, tratar de aplanar la curva lo más pronto posible para que todo vuelva a la normalidad. Desde los Estados Unidos, Robinson mandó el mensaje solidario para la tierra que lo vio nacer y que también está luchando con todo contra esta pandemia. Acá estamos, tratando de cuidarnos y tomando las medidas necesarias, esperando que por allá la situación esté mejor que acá y que Dios nos ayude para que todo pronto vuelva a la normalidad. Saludos para todos, bendiciones, a cuidarse, a lavarse las manos, a hacer distanciamiento social que es lo que podemos hacer nosotros para ayudar y confiando que la situación mejore lo más pronto posible. Saludos para todos, pura vida. Otro generaleño que vive la pandemia en un país lejos de la tierra que lo vio nacer.